Hola amigos de Vida y Éxito, les saluda Carla Echavarría, editora del grupo, para conversar de uno de los temas en tendencia. Se trata de las carreras universitarias a medida. Para conocer mayores detalles de este importante tema, nos acompaña don Sergio Navas, el ex-rector de Universidad Fundepost. ¿Cómo le va, don Sergio? Hola, Carla. Un gusto estar aquí en esta revista. ¿Qué le parece, don Sergio, si empezamos de una vez y le contamos a nuestra audiencia cuáles son esos elementos diferenciadores que han venido posicionando a Universidad Fundepost entre las de mayor prestigio y trayectoria? La Universidad Fundepost es la primera en impartir maestría en decisión de empresas en Costa Rica. Y este elemento diferenciador nos ha empoderado a no solo tener nuestras carreras ya reconocidas por las autoridades gubernamentales como el CONASUP, sino que en este proceso hemos afirmado nuestra metodología de aprendizaje cooperativo y colaborativo, lo cual nos hace una gran diferencia con el resto de universidades. Y además de eso, hoy por hoy, estamos en un proceso de internacionalización bastante fuerte, donde la experiencia de aprendizaje de esta universidad, Universidad Fundepost, es totalmente globalizada. En este par de meses hemos tenido ya visita de cinco universidades de prestigio alrededor del mundo, entre ellas, St. Mary University de Canadá, Universidad Mondragón de España, el Laboratorio de Innovación de Málaga, el Laboratorio de Innovación de Barcelona, el Laboratorio de Innovación de Madrid y la Universidad Ibero de México. Tan es así que en los próximos meses vamos a recibir otras visitas de otras universidades y esto nos permite generar metodologías y actividades de gamificación y de simulación de empresas en nuestros programas de administración o en ciencias empresariales y en otros programas que nos permiten fortalecer este proceso de aprendizaje de nuestra universidad. Entonces, podría resumirlo en tres aspectos. Primer aspecto, una universidad con carreras actualizadas y acreditadas las carreras de ciencias empresariales. Y además, una faceta donde hemos crecido muchísimo en todo el programa de servicios académicos multinivel. En este punto en particular, nos gustaría que usted le cuente a la gente cómo han venido adaptando los programas académicos para satisfacer justamente las necesidades cambiantes del mercado, tomando en cuenta que la pandemia nos demostró que hay muchas otras formas de seguir estudiando y ahora hay muchas personas que por su situación de trabajo, por el tema de desplazamiento, también buscan esa flexibilidad de la educación virtual. La educación a nivel global ha revolucionado muchísimo, no sólo por el tema de la pandemia, como bien usted pregunta, sino también por las necesidades que tiene el mercado laboral. Hoy por hoy, nuestra universidad no sólo tiene la modalidad virtual, sino tiene el modelo híbrido y el modelo presencial. Y con estos tres modelos hemos evolucionado, no sólo fortalecido las carreras de maestría, y de bachillerato y licenciatura en dirección de empresas, mercadeo y contabilidad, sino que también hemos evolucionado a programas de posgrados ejecutivos, que tenemos una serie de posgrados ejecutivos bastante potentes, entre ellos ciberseguridad, marketing digital, temas financieros, etcétera, que les invito a conocerlos más a profundidad, sino también tenemos programas de especialistas que tardan aproximadamente cuatro meses. Si usted quiere saber todo de un tema como el tema tributario, aquí puedes aprender toda la gestión tributaria con los expertos, abogados, contadores y administradores en cuatro meses. Estos programas especialistas, que tenemos alrededor de una decena de programas, incluso de contratación administrativa y otros temas, también son bastantes eficientes, modernos, y dan todo lo que requiere el profesional en un periodo corto de tiempo. En esta evolución que hemos tenido como universidad también, hemos generado una serie de programas técnicos, más de 20 programas técnicos, como el técnico en dirección de empresas, y otros programas relacionados con talento humano, con creatividad, con ciberseguridad, con seguros, etcétera, etcétera, de las diferentes oportunidades que tiene el mercado laboral, hoy por hoy en Costa Rica, y pensando tanto en el comercio exterior, y en la evolución de los servicios en el mercado de nuestro país, en el mercado latinoamericano. Por eso, nuestras carreras hoy por hoy, algunos dicen que es a la medida, realmente son servicios académicos universitarios multinivel, porque realmente tenemos la gama de programas técnicos y talleres, hasta programas de maestría, reconocidos por el propio Consejo Superior de Educación. Perfecto. Algo importante que usted hace énfasis, que es también lo que la gente está buscando, ¿verdad? Más allá de las maestrías, usted nos contaba, tienen entonces los programas ejecutivos, que duran un promedio de ocho meses, los programas especialistas, un promedio de cuatro meses, y los programas técnicos, que van más o menos de un año. A nivel de las credenciales, del título, ¿verdad? Que también siempre se dice que el papelito da el respaldo, ¿cada una de estas especialidades es hasta el final que le da un título al estudiante? ¿O cómo se maneja esto para esas personas que, retomamos, están trabajando y a nivel de su empresa, de la industria en la que están, también pues les interesa ir mostrando sus avances en conocimientos nuevos adquiridos? Sí, efectivamente, muy buena pregunta la titulación. Nuestra universidad cumple con todos los requisitos para dar los títulos reconocidos por el Consejo Nacional de Educación en una serie de carreras ya aprobadas desde hace varios años en la rama de Ciencias Empresariales. Y en este tema hay que cumplir, el estudiante debe cumplir todos los requerimientos y la normativa y cumplir con el periodo respectivo de notas, de materias, etc. Y cuando termina, pues efectivamente en algunos es un trabajo final de graduación, en otros será un examen final, etc. Y al final tendrá su título respectivo, de bachillerato, de licenciatura o de maestría. Asimismo, tenemos los títulos de técnico y los programas de posgrados ejecutivos y los programas especialistas, que todos ellos también igual tienen una serie de requerimientos y de acuerdo al aprendizaje que se está obteniendo, ya sea de 8 meses, 10 meses, 4 meses, etc. Entonces, este tema de los títulos, efectivamente, cada programa nuestro tiene una titulación respectiva. En algunos casos, acreditado por otro organismo y en otros es una titulación propia. O también una doble titulación con otra universidad extranjera, repito, porque estamos en un proceso de internacionalización como universidad y tenemos varios convenios con otras universidades. Por ejemplo, algo que ha gustado muchísimo a un nivel de ejecutivos y de empresarios es una modalidad de aprendizaje que llamamos Learning by Doing o Learning from Reality, que es aprender de la realidad o aprender haciendo, y es esa, le hemos llamado pasantía académica, donde el empresario, el estudiante, participa un par de semanas fuera del país y ahí aprende específicamente sobre marketing digital, sobre fintech en temas financieros, sobre temas de emprendimiento, innovación, etc. Hoy por hoy tenemos pasantías a la Universidad de Chicago, a otras universidades en Estados Unidos y a otras de LATAN y de Europa. Bueno, esto también tiene al final un título de su perspectivo al cumplir con todos los requisitos de aprendizaje del estudiante y del participante. Dicho esto, pues sí, es importante porque al final todo estudiante requiere el título como bien usted lo dice. Claro, buenísimo. Para ir terminando, don Sergio, y como siempre, muchas gracias por esas bonitas explicaciones que nos dan ya con mayor detalle. Para usted, como rector de la universidad y desde luego con todo su grupo de trabajo, ¿cuáles son esos desafíos puntuales que enfrentan este 2024, que bueno, ya ha avanzado, ya estamos terminando febrero, pero a pesar de todos esos logros y de todas esas transformaciones tan positivas que han venido consolidando, esos desafíos que todavía tienen pendientes para lograr ser la mejor universidad? Son varios los desafíos y muy buena pregunta. Siempre mirando hacia el futuro. La Universidad Fundepot no solo somos emblemática en este país porque somos pioneros al tener más de 40 años y primera en impartir en BA, pero no solo conducimos hacia adelante viendo con los espejos retrovisores, sino estamos muy claros de esa pertinencia, de esa excelencia académica que debemos mantener en nuestros programas académicos. Y todos ellos exactamente tienen ese perfil y ese es uno de los retos principales que tenemos. ¿Y cómo lograrlo? No solo con los contenidos, generando todo lo que es la tecnología y todos los temas digitales dentro del proceso y la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Tenemos más de 80 herramientas que el profesor y la universidad pone a disposición de los alumnos para que las clases sean mucho más eficientes, mucho más claras, mucho más cortas, pero además llenas de contenido. Ahora tenemos el reto de cómo incluir todo el tema de la inteligencia artificial en este proceso de aprendizaje que es toda una experiencia. Y bueno, en este proceso estamos. Ese es uno de los grandes retos. Segundo gran reto. Todo el tema de los profesores. Los profesores tenemos excelentes profesores, todos empresarios, algunos con doctorado, otros con posgrados, con experiencia internacional. De hecho, tenemos profesores que viven fuera del país. Y bueno, este proceso es fundamental. Continuar adquiriendo un profesorado de excelencia, pero además a estos profesores y empresarios le hemos hecho todo un proceso de aprendizaje de nuestra metodología de aprendizaje cooperativo y colaborativo. Pero además, nuestra universidad es la única que tiene una visión humanista, de sostenibilidad, de innovación y además clarísimo que lo que queremos graduar son líderes con propósito. Y esto es importante, que todo aquel profesor que se acerca a nosotros o que participa con nosotros vaya adquiriendo todas esas destrezas para casualmente no solo enseñar la materia como tal, sino también todo aquello que llamamos competencias blandas o competencias para la vida. Y eso es fundamental. Otro gran reto. Los empresarios requerimos acelerarnos, fortalecer, crecer nuestra idea de empresa. Y hoy por hoy tenemos el primer laboratorio de innovación y aceleradora de empresas acreditado por el Ministerio de Economía de universidades privadas de este país. Bueno, este es un reto porque tenemos que fortalecer esta aceleradora de empresas. Ya tenemos una gran cantidad de empresarios que están participando, donde no solo adquieren las competencias y las herramientas para hacer crecer su negocio, sino que también nos acercamos a financiamiento de capital semilla y financiamiento con otras entidades financieras propiamente y que hacen crecer su negocio. Pero no es solo financiamiento, hay que saber cómo crecer, cómo mejorar, cómo potenciar, cómo pivotar. Todos estos temas son familiares para los que somos empresarios. Y bueno, es aquí donde esta universidad no solo ya enseñamos ciencias empresariales, sino que la hacemos. Y aquí es donde invitamos a todos aquellos que si no quieren sacar una carrera universitaria, pues se acerquen a nosotros y conozcan más de cómo poder crecer su negocio. Antes de finalizar y darle las gracias por este espacio, me encantaría comentar que además tenemos una estrecha vinculación con empresas de zona franca. Hoy por hoy, nos hemos acercado a muchas de estas empresas que generan una gran empleabilidad en el país y sigue creciendo el sector de comercio exterior en este país a dos dígitos el último año en exportaciones y esto implica que hay una gran cantidad de oportunidades laborales. Y bueno, hemos hecho alianza público-privada con el Ministerio de Trabajo y la Universidad Fundepoz y generamos el primer técnico en mantenimiento aeronáutico. Ya hemos graduado la tercera generación que se gradúa esta semana casualmente y un 60% de ellos consiguen empleo de forma inmediata. Primer programa que es dual, bilingüe, híbrido y pertinente para la empleabilidad. Nos parece de todas luces que estas experiencias que estamos teniendo con las empresas multinacionales en Costa Rica se pueden replicar mucho más y además generarles ese empleo y esa mano de obra que se requiere en el país. Y finalmente, muchísimas gracias por este espacio. De verdad que muy agradecido, don Sergio, por toda esta bonita conversación y ojalá que tengamos una próximamente. Gracias.